Ya. Yo sé que, de hecho, también me lo preguntaron cuando lo puse en el programa del curso, ¿por qué estudiar este tipo de propagación o este tipo de viverización si ustedes van a ser ingenieros agrónomos y no ingenieros forestales? Como yo. Bueno, pero la razón para esto es que, si bien ustedes son ingenieros o van a ser ingenieros agrónomos, todos los cultivos agrícolas y sobre todo en Chile específicamente, están insertos en una matriz de bosque nativo. O por lo menos si es que algo queda de bosque nativo, deberían estar insertos en una matriz de bosque nativo, como esta foto que se encuentra acá. Me disculpo por la calidad de la foto, la tomé, iba camino a terreno. Y acá lo que hay son unas viñas y todo esto es bosque nativo, típico bosque nativo de la zona central de Chile, de tipo mediterráneo. Siempre van a encontrar este tipo de árboles, así como, no árboles grandes, altos, sino del tipo más achaparrado. Y este bosque nativo, que generalmente está o debería por lo menos estar cerca de estos cultivos agrícolas, prestan lo que se llama servicios ecosistémicos, que pueden, o ahí pongo deben, en realidad ser aprovechados por los cultivos agrícolas. Por ejemplo, ¿qué tipo de servicios ecosistémicos puede proveer el bosque nativo? Primero la estabilización de suelo, también ayudan a la polinización, a la presencia de agentes polinizadores, también ayudan a conservar agua, cosa que muchas veces los cultivos agrícolas utilizan más agua de la estrictamente necesaria. El bosque nativo puede, no quiero decir almacenar agua, pero sí puede retener de mejor manera el recurso hídrico. Y otra de las razones por las que a mí me gusta incluir esto en este curso es porque Chile tiene que cumplir muchos compromisos de restauración, algunos como el compromiso del Acuerdo de París, en el que Chile se compromete a restaurar, por ejemplo en el Acuerdo de París, 100.000 hectáreas de bosque nativo. Y esas plantas tienen que salir de alguna parte, o sea, generalmente cuando hablamos de restauración del bosque nativo necesitamos plantas que estén producidas en un vivero. Y uno de los problemas que tenemos es que si queremos alcanzar estos objetivos para el 2035, la cantidad de plantas que se producen en Chile no es suficiente, la calidad de las plantas que se producen para restauración es muy baja, lo que condiciona su desempeño en condiciones de campo. Y como parte de mi experiencia yo he visto a muchos agrónomos que se han involucrado en aspectos de restauración ecológica y eventualmente tienen la necesidad de buscar plantas para fines de restauración en viveros y después ahí se van dando cuenta de que no es tan simple. Ya no es como ir al supermercado, muchas veces los viveros forestales, sobre todo de plantas nativas, se ven un poco como si fuera un supermercado. A uno lo llaman y le dicen, oye, ¿tú tienes bellotos del norte? Para, no sé, 5.000 plantas de bellotos del norte. Y uno dice, chuta, no, porque cuando uno habla de especies nativas y de viverizarlas, eso toma mucho tiempo, vamos a ver el proceso completo, y la producción es un poco específica para cada especie que nosotros queramos propagar. De lo que hemos visto hasta ahora, las plantas forestales y las plantas agrícolas son muy distintas, cuando hablamos de producirlas en viveros. Por un lado, la planta agrícola, cuando se lleva a terreno, está básicamente en las mismas o mejores condiciones que tuvo en el vivero. O sea, no las mismas, porque obviamente muchas están en campo abierto, pero sí se las riega, se fertiliza constantemente, muchas veces se les ponen mallas protectoras, ¿cierto? Para evitar algunos eventos climáticos extremos. Por el contrario, las plantas forestales en el vivero se producen para que estén preparadas para condiciones desfavorables y extremas en algunos casos. O sea, cuando yo llevo una planta forestal y la llevo a terreno, va a tener un proceso de plantación, o sea, alguien la va a plantar, se va a hacer una casilla de plantación que no es muy grande, que eso significa que se va a remover un poco el suelo donde se va a poner la planta. O sea, puede que haya una fertilización inicial, pero nada más. O sea, no hay ningún cuidado, ni riego, ni fertilización a largo plazo, porque primero mis objetivos son distintos. Acá no hay un objetivo productivo desde el punto de vista, por ejemplo, de frutal, hortaliza, etcétera, etcétera. Sino que cuando hablamos de restauración, mi objetivo es producir una masa boscosa. O sea, mi principal objetivo cuando yo llevo una planta a terreno para fines de restauración es que esa planta se establezca exitosamente en terreno, que sobreviva en condiciones de campo y que después empieza a crecer. Son, por lo tanto, objetivos distintos a los que yo tengo cuando tengo un sistema de tipo agrícola. Cuando hablamos de viverización de plantas forestales, o yo, las divido en dos tipos, aunque se produce más o menos de la misma forma. Pero uno es la producción de especies exóticas, como pino radiata, el eucalipto y el álamo, ya con fines productivos, ya sea madera cerrada, pulpa, etcétera. Y por el otro lado tenemos la producción de especies nativas, que esos pueden tener fines ornamentales, fines productivos, hay algunas especies que se plantan con fines productivos, por ejemplo, el coihue, con fines madereros, pero la verdad es que es bastante poco, y con fines de restauración. Como les mencionaba, en las diapositivas anteriores, una de las características de este tipo de especies o de lo que producimos en viveros es que son sin riego o fertilización, o tienen una fertilización solo en el momento de plantación. Y acá es distinto a si plantamos un frutal que va a tener riego, va a tener fertilizaciones, podas, etcétera. Entonces acá nuestro objetivo es producir una planta objetivo que está en relación a un sitio objetivo. Y vamos a ver que esa planta objetivo está ligada a ciertos atributos morfofisiológicos de calidad de planta. Y acá empezamos a hablar del concepto de calidad de planta que se utiliza mucho para producir plantas forestales. Acá lo que nos importa, o cuáles son esos atributos de calidad de planta, la verdad es que nosotros en Chile tenemos una norma chilena de calidad de planta donde hay algunos estándares, por ejemplo, en diámetro de planta, en altura de planta, para especies principalmente de pino y eucalipto, que determinan la calidad de planta. Pero esas características no son generales para todas las especies. Primero, y sobre todo cuando hablamos de especies nativas, porque especies nativas hay miles, ¿cierto? O sea, son muy distintas las especies que hay. Cada una tiene hábitos de crecimiento distintos y no todas van a ir al mismo sitio. Las limitantes que hay en el sitio, limitantes ambientales me refiero, que hay en el sitio para que la planta se establezca y crezca, van a determinar el tipo de planta que nosotros vamos a tener que producir en el vivero. Y eso es lo que se llama el target plant concept. O sea, que mi planta objetivo, con unos estándares de calidad objetivo, van a depender del sitio en el cual van a ser establecidas. En el caso de especies nativas para restauración, como les mencionaba, la planta que nosotros vamos a producir está en relación a, primero, el propósito del proyecto, ¿cierto? O sea, cuando nosotros hablamos de restauración, necesitamos producir una masa boscosa, o sea, que estas plantas se establezcan en el campo y empiecen a funcionar, ¿cierto?, como un bosque. Con esto no quiero que confundan que por el hecho de poner unos árboles ya se restauró, ya el concepto de restauración engloba algo mucho mayor. Por ejemplo, cuando yo les he hablado en la primera diapositiva de los servicios ecosistémicos, de un bosque, como tal, un bosque no solamente consta de especies arbóreas, que es lo que más se produce, sino que también hay otras especies arbustivas, herbáceas, y eso también después conlleva muchos animales, muchos insectos que viven en el bosque nativo, y que ayudan a formar este ecosistema. Si bien cuando nosotros ponemos un árbol no podemos decir, ah, tengo un bosque, o ah, lo restauré, pero sí es uno de los primeros pasos, ¿ya? Entonces el propósito acá es distinto a cuando nosotros tenemos una plantación de frutas, por ejemplo, yo no quiero que después esto crezca a X tazas de crecimiento y me produzcan, no sé, madera, no. Yo quiero que la planta se establezca y sea capaz de sobrevivir en ese sitio. Por lo tanto, es el sitio de plantación el que va a definir cómo tiene que ser mi planta. ¿Qué es lo que tenemos acá en esta foto? Esta foto es de un sitio que está cerca de Curepto, en la séptima región, en la cordillera de la costa. Es un sitio caracterizado por clima mediterráneo, ya, o sea, presencia de lluvias durante el invierno y veranos muy calurosos con muy bajas precipitaciones, o nada, a estas alturas nada de precipitación. Entonces yo sé, cuando estoy en este sitio, que las plantas que yo establezca en esas condiciones van a sufrir estrés hídrico, van a sufrir altas tasas de luminosidad, y generalmente, cuando se establecen, este tipo de plantas no tienen ningún tipo de protección, ya, o sea, ustedes tienen que pensar que cada vez que uno, o cuando uno restaura un bosque, generalmente los sitios que están disponibles para hacer restauración son los peores, ya, o sea, no, son generalmente los peores sitios que se pueden imaginar. La calidad del suelo puede ser muy pobre, muchas veces no hay ningún tipo de vegetación que pueda proteger de las condiciones climáticas extremas a estas plantas que yo estoy llevando, que son plantas pequeñas, que yo estoy llevando a terreno. Entonces es como que tienen que aguantarla un poco, sobre todo durante las primeras etapas o primeros años de establecimiento. Y lo que hay acá es una experiencia relativamente exitosa en que se llevaron estas plantas de ruil, Notofacus alessandri, que es una especie que está con estado de, más allá de vulnerabilidad, está en peligro de extinción. Y acá se establecieron estas plantas de ruil que ya, bueno, ya son más de dos metros, entonces ya podemos considerarlo como una planta de establecida. Entonces acá tenemos que la aseveración del tamaño de planta se ajusta a todos los sitios, no es verdad en este caso, o sea, una regla o un tipo de planta no se ajusta a todos mis requerimientos. Yo no puedo decir, siempre voy a necesitar plantas de esta altura, siempre voy a necesitar plantas con este diámetro, porque eso va a depender primero de la especie y va a depender del sitio en el cual va a ser establecida esta especie. Entonces acá no hay como una regla pareja para todo. En el caso de la producción de plantas forestales, nosotros podemos producirlas de dos formas. Una que le llamamos a raíz desnuda, ya que son plantas que se cultivan directamente en el suelo. Es un manejo más intensivo y ahí dice que se produce una planta de mejor calidad. Después, en la siguiente diapositiva, vamos a ir viendo algunos parámetros de calidad de planta. Se realiza principalmente en especies exóticas, o sea, los viveros a raíz desnuda que hay en Chile principalmente son para especies como el pino y el eucalipto, y no tanto para especies nativas, o básicamente nada. Por el contrario, las especies a raíz cubierta son especies que se producen en contenedor. Acá en esta foto central hay ejemplos de muchos contenedores que se pueden utilizar de muchos tamaños. Esto es solamente una muestra. Y, por ejemplo, si se fijan acá y a este lado de acá, acá tenemos que son unas bandejas, se llaman donde están todas estas cavidades, que son de pluma vid. Acá tenemos cavidades redondas, acá hay cavidades cuadradas, y se producen en este tipo de mesones. Principalmente cuando hablamos de plantas nativas y que se producen con objetivos de restauración, se utiliza principalmente, o se producen a raíz cubierta, o sea, con el uso de algún tipo de contenedor. Si bien, sí, efectivamente, los viveros a raíz desnuda producen una planta de mejor calidad, hay una ventaja en el manejo de un vivero a planta a raíz cubierta, o sea, en el uso de los contenedores. Es un poco más fácil, se puede manipular de mejor manera la planta, en el caso, por ejemplo, del tamaño. Yo les mencionaba que, bueno, contenedores hay muchos, de muchas formas, de muchos tamaños, y generalmente, o sea, lo que ustedes tienen que tener en consideración es que el tamaño del contenedor condiciona el tamaño de la planta, ¿ya? ¿Cuáles son algunas características de los contenedores que nos interesan? Por ejemplo, la altura del contenedor, el volumen sobre todo, ya que nos va a dar, por ejemplo, la distancia entre plantas y también la densidad de plantación. Por ejemplo, en este, primero que está acá, la distancia entre plantas es de 5.2, en cambio, en este que está acá abajo, la distancia entre plantas es de 4.5, o sea, las plantas están mucho más juntas. Cuando las plantas crecen a mayor densidad, vamos a tener plantas que tienen una altura mucho mayor, si se fijan acá, 37.3, contra los 20.15 en este contenedor, en este tipo de contenedor que está acá arriba, y por lo tanto se va a modificar también el tamaño de la planta en general, pero también el tamaño, por ejemplo, de la raíz, ¿ya? Dentro de las razones para utilizar este tipo de viverización a raíz cubierta es que es mucho más fácil el manejo y el nivel de tecnificación que se necesita es un poco menor en comparación con unas plantas a raíz de nuda. Otra forma de producir las plantas, u otro tipo de contenedor, entre comillas, que se puede utilizar, son las plantas en bolsa, ¿ya? Pero las plantas en bolsa producen plantas con este tipo de raíz, ya que se forma, por ejemplo, en esta primera fotografía que está acá, si no estuviese el sustrato, se formaría como un nido, ¿ya? Y también ocurre este tipo de formación de la raíz como que se empieza a enrollar en la base de la bolsa y este tipo de raíces son nefastas cuando necesitamos plantas para restaurar. Ya este tipo de raíz tiene muy mal desempeño cuando llevamos las plantas a condiciones de campo. Antes de continuar con esta presentación, yo les tengo que decir que en el caso de la producción de plantas nativas para fines de restauración, hay harta investigación, sobre todo a nivel de climas mediterráneos, por ejemplo en España hay un montón de investigación, pero todavía hay mucho espacio como para seguir investigando y seguir mejorando los sistemas productivos, ¿ya? O sea, se sabe cosas, sí, se saben, se sabe cómo producirlo, cuáles son las mejores o peores formas, pero todavía queda mucho más por conocer en comparación a lo que pasa con las especies agrícolas, ¿ya? Y una de las cosas que a mí me gusta recalcar es que aparte de que falta mucho por conocer, también incluso entre los productores o los mismos viveristas o las mismas personas que están involucradas en la restauración, hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, es muy común que en un vivero alguien necesite plantas nativas para restaurar y las pidan expresamente producidas en bolsa. Nosotros sabemos que la planta producida en bolsa para fines de restauración no es adecuada, porque se forman este tipo de raíces. Pero así hay mucho desconocimiento o las cosas muchas veces se hacen, ah, porque él me lo dijo, él me lo recomendó, pero sin una base científica. Entonces, todavía, por ejemplo, se piden las bolsas para restaurar o para plantas de restauración. Nosotros sabemos que eso ya no sirve básicamente un pecado. Pero, por ejemplo, las plantas en bolsa sí sirven para fines ornamentales. Y de hecho, si ustedes van a un vivero ornamental, lo más probable es que encuentren las plantas producidas en bolsa. Y eso está bien, no está mal, porque la planta que va a un, por ejemplo, a una villa, a un parque, generalmente se va a estar regando, no tiene las mismas condiciones que va a tener una planta que yo llevo a un sitio en medio de la cordillera de la costa, con, no sé, 35 grados en verano, sin una gota de agua, es totalmente distinto. Entonces, este tipo de plantas en bolsa sí puede ser útil para plantas ornamentales. Y además son más caras, uno las puede cobrar más caras. Cuando hablamos de los contenedores, yo les mencionaba que hay una variedad impresionante, pero una de las cosas que es muy importante es la densidad de las plantas que se encuentran en el contenedor. Acá tenemos plantas a alta densidad, si se fijan, bueno, los contenedores son un poco más pequeños, y por lo tanto vamos a producir plantas que son mucho más altas con un diámetro de cuello pequeño, ¿ya? Este tipo de plantas, si bien yo puedo producir más plantas por unidad de superficie, tiene algunos problemas, porque por ejemplo, el riego y la fertilización es más difícil. Estas plantas generalmente se riegan por aspersión, ya con riego que se instala con líneas de riego sobre la producción, entonces cuando se producen plantas de esta manera, la intersección, que el follaje intercepta mucho del agua de riego y también de los fertilizantes, por lo tanto, la absorción de las raíces del agua y los fertilizantes es menor, ¿ya? También, por el mismo hecho de que se encuentran por el mismo hecho de que se encuentran juntas, ya es muy probable y la humedad que se mantiene en el follaje es muy alta, también existe una mayor probabilidad de que se produzcan enfermedades y porque la luz llega la intensidad lumínica a la base de las plantas es menor, entonces las plantas empiezan a botar algunas hojas que se encuentran más abajo y que reciben menos luz. Por el contrario, las plantas que se producen a mayor densidad, o sea, perdón, a baja densidad, son plantas más pequeñas en altura, ¿cierto? son más bajas pero tienen un mayor diámetro de cuello. Hay mayor facilidad del riego, fertilización, menor probabilidad de enfermedades y sin muerte de follaje. Acá ya hay uno de los atributos de calidad que se menciona alto que es el diámetro de cuello y generalmente se asocia a que un mayor diámetro de cuello se traduce en una mayor tasa de supervivencia en condiciones de terreno y esa es una de las mejores formas de probar qué tan buenas entre comillas o qué tan de buena calidad son las plantas que yo produzco. Una de las formas es directamente llevar las plantas a terreno y ver si sobreviven o no. Obviamente eso es un poco difícil, entonces cuando hablamos de viverización de plantas nativas lo que se trata de buscar son algunos atributos que me puedan indicar qué tan bien se va a comportar mi planta en condiciones de campo. Vamos a ver que hay hartos atributos de calidad y algunos por ejemplo el diámetro de cuello históricamente un mayor diámetro de cuello está asociado a mayor tasa de supervivencia en campo. No siempre es así. Si ustedes revisan las investigaciones se pueden encontrar con cosas súper distintas y eso es un poco la gracia de la producción de plantas nativas porque no siempre por ejemplo un atributo de calidad significa mayor o menor desempeño en campo y eso depende de muchos factores depende también de las condiciones específicas del sitio y también depende de la especie con la que estoy trabajando por eso cuando uno habla de especies nativas uno o deberíamos generar protocolos de propagación que son específicos para cada especie ¿ya? Otras características que modifican por ejemplo el tamaño de planta que yo voy a obtener es la altura del contenedor la altura del contenedor el volumen del contenedor o sea el volumen del contenedor de esta parte me refiero o sea de donde va a crecer la raíz y la presencia de ranuras ¿ya? y acá cuando hablamos de la presencia de ranuras empezamos a hablar de una práctica que se utiliza ampliamente en los viveros forestales que es la poda radicular ¿ya? por ejemplo en esta imagen acá tenemos las ranuras ¿ya? y la gracia de las ranuras es que cuando la raíz empieza a crecer y se encuentra con estas ranuras cuando salen de las ranuras como no hay más sustrato sino que hay aire la raíz muere ¿ya? entonces se genera una poda radicular la poda radicular se puede generar mediante la presencia de ranuras en los contenedores o también cubriendo el interior de los contenedores de los que no tienen ranuras por supuesto con una mezcla de si mal no recuerdo es carbonato de cobre con látex y agua ¿ya? y el carbonato de cobre lo que hace es que cuando la raíz crece y toca el contenedor quema la raíz entonces ahí también se genera una poda radicular la poda tiene muchos beneficios supuestamente ya se se ha producido o sea la poda radicular siempre se ha dicho que tiene algunos beneficios como generar más puntos de crecimiento o sea cada cada una de esas raíces que tocó el contenedor y se y se quemaron significa que se generaron por ejemplo de esta raíz se quemó y se generaron más raíces ¿cierto? y por lo tanto se generaron más puntos de crecimiento eso significa que se va a obtener una raíz más fibrosa o sea con mayor presencia de estas raíces más finas ¿ya? y eso tiene una ventaja o tiene el beneficio en condiciones de campo de un mayor establecimiento o mejor establecimiento porque ¿qué es lo que yo quiero? yo quiero cuando ponga la planta en terreno que generalmente o debería ser en invierno que la planta sea capaz de establecerse en el sitio que yo la estoy la estoy colocando que las raíces empiecen a crecer eso ya es establecimiento y sobre todo que empiecen a crecer para buscar agua y nutrientes ¿ya? por eso la poda radicular también es importante esta planta que está acá no tiene poda radicular ¿ya? generalmente se observa así como ustedes sacan la planta del contenedor y se ven como todas las raíces constituyen por fuera vamos a ver más adelante una planta que sí tiene poda radicular al igual que en las plantas que producimos en para fines agriculturales las plantas en vivero también siguen hartas fases de producción ¿ya? en esta clase vamos a ver estas distintas fases de producción y algunos atributos de calidad de planta y en la próxima clase vamos a ver específicamente temas como riego fertilización que modifican esos atributos de calidad de planta cuando hablamos de plantas nativas generalmente se busca producir las plantas a través de semillas ¿ya? para contrario a las plantas agriculturales para promover la diversidad genética que es inedente al bosque nativo ya el bosque nativo es totalmente distinto a un frutar en un frutar yo tengo esta variedad tengo esta variedad y yo sé que todos ellos son clones acá lo que estamos buscando es totalmente lo contrario el bosque nativo tiene una variabilidad genética que es inherentemente más grande y una forma de mantenerlo es a través de la producción de plantas a través de semillas por lo tanto o a partir de semillas por lo tanto acá el cultivo in vitro si bien puede ser útil pero no es lo más recomendado cuando yo colecto la semilla una de las cosas que tengo que tener en cuenta es la procedencia o sea de qué población o de qué lugar yo saqué la semilla y esto por qué es importante porque por ejemplo vamos a hablar de la araucaria araucana la araucaria araucana está principalmente tiene una distribución bueno al sur y ella vive en la cordillera de los Andes principalmente pero también novena y décima región hay poblaciones de araucaria araucana que viven en la cordillera de la costa genéticamente ya la araucaria de la cordillera de la costa y la araucaria de la cordillera de los Andes son distintas entonces si yo voy a restaurar por ejemplo araucaria araucana que está en la cordillera de la costa lo ideal es que yo saque semillas del mismo lugar donde yo voy a restaurar ya para que sea la misma el mismo como contenido genético ya que las poblaciones de la cordillera de la costa y de los Andes son totalmente distintas en el caso del araucario araucano eso se sabe pero en el resto de las especies nativas hay muchas poblaciones por ejemplo en el caso del peumo hay muchas poblaciones el peumo se distribuye a lo largo no sé creo que como desde la región metropolitana más o menos hasta la novena región pero no se sabe cuál es la diversidad genética que hay entre las distintas poblaciones ya entonces en ese caso cuando yo voy a restaurar por ejemplo peumo de la o no sé un peumo que está en la sexta región en la cordillera de los Andes lo ideal es que yo restaure con semillas que vengan de esa misma población después de esa semilla también dependiendo de la especie se almacenan o se les realiza tratamiento pregerminativo esto también es súper importante porque la diversidad o los tipos de semillas que existen en el bosque nativo son distintas por lo tanto los tratamientos pregerminativos de ella también pueden ser distintos entre ellos escarificación estratificación y algunos tratamientos hormonales y posteriormente la siembra espero que germinen y se repican eso lo vamos a ver bien después y esa es la primera fase que se llama la fase de establecimiento ya o sea cuando ya colecto las semillas las pongo ahí en el sustrato espero que germinen y una vez que ya germinaron eso es la primera fase de establecimiento después la planta a través mientras se desarrolla y crece en los contenedores eso se llama la fase de pleno crecimiento y después viene una fase que se llama la fase de endurecimiento que vamos a ver después exactamente a qué hace referencia en estas tres fases uno de los tratamientos culturales que más se han investigado y de los que más información hay para la la viverización de plantas nativas es el riego y la fertilización y cada fase la fase de establecimiento de pleno crecimiento y endurecimiento tienen riegos y fertilizaciones que son específicos para cada fase eso lo vamos a ver en la próxima pero tenemos que ahora tener en consideración que estos riegos y estas fertilizaciones afectan los atributos de calidad de planta y por lo tanto tienen un efecto en el desempeño de las plantas en condiciones de campo después viene una fase de cosecha almacenamiento no siempre se almacenan generalmente se cosechan y se transportan inmediatamente a campo donde se realiza la plantación y el establecimiento no lo alcanzamos a ver en esta clase en particular o en este curso más que en esta clase pero la fase de establecimiento y plantación también tiene sus características o algunas cosas que se puedan hacer para que las plantas no sufran tanto y tengan mayor mayor éxito ¿ya? Primero la fase de establecimiento ahí dice sus objetivos es maximizar germinación uniforme llenar los contenedores eficientemente y maximizar la supervivencia acá si bien esto lo escribí yo pero estoy también un poco no en contra pero acá tengo que hacer una pequeña distinción con la germinación uniforme ¿ya? esto como les dije es y que tiene algo que ver que es inherente al bosque nativo que es la gran variabilidad genética que hay entre los individuos cuando uno va por ejemplo a un vivero de pino rabiata o eucaliptus que ellos también son clones ¿ya? o la mayoría de ellos son clones uno puede ver que las plantas son todas exactamente iguales tienen todas exactamente el mismo tamaño etcétera pero si ustedes van a un vivero de plantas nativas lo más probable es que encuentren plantas que son de distintos tamaños no van a ver así como una alfombra parejita parejita son todos iguales ya pueden haber plantas que son de distinto tamaño y eso tiene que ver con la variabilidad genética que es inherente a las plantas del bosque nativo por lo tanto ahí la germinación tampoco es tan uniforme ¿ya? durante esta fase lo que es crítico es protección del clima generalmente esto se hace dentro de un invernadero ¿ya? mantener una temperatura óptima que también va a depender de la especie y mantener una alta humedad y baja o cero necesidad de fertilizantes la verdad es que en esta fase las plantas los nutrientes vienen de sus reservas principalmente pero se las puede ayudar con una fertilización fosforada durante la primera fase de establecimiento la siembra generalmente se realiza de esta forma en almácigo o sea como en una bandeja grande que solamente tiene sustrato y después se realiza el repique o sea que cada una de estas plantas que germinaron se van y se instalan una planta por cada una de las cavidades de estas bandejas que están acá y durante esta fase es crítico mantener altas tasas de humedad y una de las formas en que eso se puede realizar es con este riego por nebulización distinto por ejemplo cuando cuando las plantas están más grandes que se riegan casi todas por ejemplo no sé se pueden regar una vez cada dos días por un periodo de tiempo no sé por ejemplo 10-15 minutos en esta fase generalmente se hace un riego por nebulización que puede ser por no sé unos pocos segundos y muchas veces al día para mantener una humedad relativa más alta ya ese a mi parecer uno de los aspectos más críticos durante la fase de establecimiento la fase de pleno crecimiento ya es cuando ya la las plantas germinaron ya cierto botaron sus hojas cotiledonares o ya no dependen de ellas y la planta empieza a crecer dentro de este contenedor generalmente y esta curva la hemos visto un montón de veces por ejemplo vimos este tipo de curvas para las plantas in vitro incluso donde existe esta fase que es de rápido crecimiento ya y esta fase la fase de pleno crecimiento es generalmente cuando hay un manejo más fino del riego y de la fertilización ese manejo del riego y fertilización va a afectar los atributos morfos fisiológicos o mis atributos de calidad de planta y por ejemplo algunos atributos de calidad de planta es la altura de planta el diámetro de cuello potencial de crecimiento radicular las biomasas y el contenido nutricional de las plantas y estos atributos de calidad que están acá van a determinar cierto cuál cuál va a ser el comportamiento o el desempeño de las plantas en campo a qué me refiero con desempeño me refiero a si la planta se estableció en campo o no si la planta sobrevivió en campo o no y si la planta después empezó a crecer en esas condiciones de campo ya eso si se fijan como son objetivos distintos acá no estoy hablando de tasas de producción de cantidad de biomasa de peso de fruto no ese no es mi objetivo acá mi objetivo es que la planta se establezca que es viva y que crezca en ese sitio esto también lo vimos la clase pasada cuando hablábamos de la fertilización y la producción en vivero que nosotros tenemos esta relación entre la concentración de nutrientes y el aumento en el crecimiento tenemos primero los síntomas visuales de deficiencia o sea cuando las fertilizaciones muy bajas vemos la deficiencia y eso cuando yo les dije la clase pasada cuando yo veo un síntoma de deficiencia o sea por ejemplo clorosis ya eso significa que la la planta si bien pudo haber manifestado ahora la deficiencia pero ya viene con una deficiencia desde mucho antes o sea cuando cuando yo veo visualmente la deficiencia ya perdí crecimiento mucho antes de que apareciera el síntoma después y que este es un punto súper crítico cuando se producen plantas en viveros el hambre oculta que es que una planta visualmente se ve bien o sea no se ve con con algún síntoma de deficiencia pero sus concentraciones nutricionales son bajas ya y eso tiene un efecto por ejemplo en condiciones de campo ya que las plantas tengan bajas tasas de sobrevivencia o bajas tasas de crecimiento ya y es un poco crítico porque no la veo visualmente pero si la planta tiene una deficiencia después viene un rango óptimo y a lo que apuntamos es al consumo de lujo o sea un consumo más allá de lo que estrictamente necesita la planta para crecer y acá empieza un poco el almacenamiento de estos nutrientes que después le van a servir a la planta para echar mano y para poder crecer en condiciones de campo obviamente cuando ya aumentamos mucho las concentraciones empieza la toxicidad que eso es lo que les mencionaba antes siempre se habla de toxicidad pero yo nunca la he visto ya porque generalmente los viveros tienden a caer en deficiencias nutricionales más que en toxicidades de hecho por ejemplo en el caso del nitrógeno que es uno de los elementos que más se manejan durante la viverización de planta yo nunca he visto que alguien fertiliza con tanto nitrógeno que la planta ya cae en una toxicidad no sé yo no lo he visto por lo tanto esto afecta la supervivencia en campo y las tasas de crecimiento inicial y acá entramos de nuevo a lo que es el target plant concept o sea el concepto de nuestra planta objetivo ¿cómo vamos a definir esta planta objetivo? la vamos a definir principalmente como lo dije al principio lo vamos a definir con cuáles son las condiciones de campo cuáles son las condiciones limitantes sobre todo que van a tener que sufrir las plantas en esas condiciones de campo y eso me va a decir ah yo necesito una planta así 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 entonces yo defino primero mi planta objetivo en base a los a las condiciones del sitio y establezco un sistema de producción en vivero para poder obtener esa planta objetivo y cómo lo voy a cómo lo voy a lograr con las tasas de fertilización con el manejo del riego etcétera etcétera cómo evalúo yo mi planta si efectivamente es una planta de calidad la principal forma es establecer estas plantas en campo y que en esto caen a veces o caen muchas investigaciones cuando se habla de protocolos de viverización muchas veces uno lee fertilización nitrogenada fertilización fosforada un montón de protocolos de fertilización y después te dicen yo obtuve con este protocolo esta planta con esta altura este diámetro etcétera etcétera pero uno no puede saber si esa planta realmente es buena o es mala y la única forma de saber si esa planta es buena o es mala o es de calidad o no es establecerla en condiciones de campo y ahí dice evaluar luego de o sea por cinco años o sea yo pongo mi planta en campo y la voy evaluando año a año hasta que por lo menos haya cumplido cinco años eso es lo ideal ya eso es lo ideal no siempre ocurre porque obviamente los ensayos de campo son mucho más complicados pero eso es lo ideal la única forma de yo testear si una planta es de calidad o no es evaluarla en condiciones de campo entonces entonces para definir mi planta yo tengo que definir cuáles son los objetivos de mi proyecto el tipo de material vegetal las condiciones consideraciones genéticas esto les habla de de cuáles son las poblaciones que voy a restaurar de dónde va a venir mi material inicial para eso ideal es que yo supiera la estructura genética de la población que nunca casi nunca se tiene sobre todo en condiciones en especies nativas casi se sabe muy poco principalmente cuáles son los factores limitantes del sitio cuál es la ventana temporal para plantar generalmente se planta esto en invierno si lo planto en verano muerte segura y que esto no lo vamos a alcanzar a ver en este curso pero son las técnicas de establecimiento o sea algunas técnicas que yo puedo aplicar en campo cuando pongo la planta en condiciones de campo que pueden ayudar a las tasas de supervivencia pausa si ya a ver tenganme paciencia ya entonces ahora como todas las clases vamos a ver un estudio que se hizo en la especie que les mostré al principio que es Notofagos alessandri que es una especie en peligro de extinción del clima mediterráneo de Chile central y acá se vieron distintas técnicas de producción y de establecimiento en condiciones de campo la hipótesis de este estudio es o era que las plantas de ruín producidas en vivero en contenedores más grandes fertilizadas con mayores dosis de nitrógeno y plantadas con una protección de malla tendrían tasas de supervivencia mayor durante la primera temporada de crecimiento este ensayo se llevó a cabo en la cordillera de la costa en la región del Maule cerca de un pueblo que se llama Curepo y se reconocen varias limitantes del sitio o sea alta temperatura alta radiación por lo tanto eso nos lleva a una alta posibilidad de estrés hídrico sobre todo en verano y sin cobertura o protección ya porque cuando hablamos de restauración las plantas dependiendo del sitio donde vayan pueden ir pueden tener algún tipo de protección por ejemplo árboles algunos árboles algunos arbustos que estén presentes en el sitio o por ejemplo en el caso de sitios que se hayan quemado por algún incendio y que los fustes las ramas eso también sirve o tiene un efecto de protección pero en este caso las plantas iban a estar instaladas y no ya no había ningún tipo de protección esas son las condiciones limitantes del sitio entonces se probaron cuatro dosis de de nitrógeno ya en durante la vibrización que es cero doscientos cuatrocientos y seiscientos milígramos por litro y se evaluó la biomasa de hojas tallos y raíces y obviamente cuando o a medida que que aumenta la tasa de nitrógeno también aumenta la biomasa de las plantas ya si se fijan por ejemplo en el caso de la biomasa de raíz tenemos acá en doscientos o sea en cero doscientos cuatrocientos y seiscientos lo mismo pasó con la biomasa de los otros componentes de la planta o sea efectivamente a mayor tasa de fertilización las plantas también son más grandes y algo que ya se sabe que es que a mayor tamaño de contenedor sobre todo del volumen del contenedor mayor es o más grande es la planta que en este caso está medido como biomasa total ya o perdón biomasa acá está por componente biomasa de hoja tallo y raíz generalmente hay o históricamente más bien dicho había cierto nivel de controversia con qué tipo de plantas llevamos a terreno en condiciones de clima mediterráneo había una visión que decía que había que llevar plantas poco nutridas o con muy bajas tasas de fertilización que son plantas más pequeñas y la razón o por qué se decía que era bueno llevar esas plantas a terreno era porque estaban como en tal nivel de desnutrición que ellas se iban a ver como obligadas ya a generar raíces y establecerse en condiciones de campo para poder sobrevivir esa o esa corriente de pensamiento por qué no le gustaban o por qué no abogaba por plantas grandes con mayores tasas de fertilización era porque decían que generalmente cuando yo llevo esta planta grande a terreno tiene hojas también muy grandes y esas hojas transpiran pierden agua y por lo tanto son plantas que son más susceptibles al estrés hídrico en ese sentido si hay un poco de consenso y lo que se tiende a llevar son más que plantas grandes plantas cargadas nutricionalmente o sea por eso nosotros buscamos el consumo de lujo cuando fertilizamos en 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 el vivero esto yo siempre lo digo o sea uno no iría a correr un maratón en ayunas esto yo lo asimilo básicamente a lo mismo porque probablemente voy en el kilómetro 10 y voy a a desmayarme porque no tengo la energía para correr los 40 kilómetros pero en el caso de las plantas es un poco lo mismo cuando yo pongo las plantas en condiciones de campo eso hay un shock que se llama el shock de trasplante también y ese es pero yo lo que quiero es que esa planta se establezca en condiciones de campo empiece a crecer sobre todo que empiecen a crecer las raíces para que esas raíces lleguen a horizontes de suelo más profundo y sean capaces de absorber agua y nutrientes porque durante el verano el agua de las primeras capas superficiales del suelo se evapora y es el agua que está a mayor profundidad la que está disponible para las plantas las plantas no van a poder acceder a esa agua si es que no son capaces o sus raíces no son capaces de crecer y buscar esa agua para poder crecer y para poder desarrollar su biomasa radicular necesitan energía ¿cierto? y eso una de las formas de que las plantas lo obtengan es cargando las plantas nutricionalmente también por eso se evitaba un poco utilizar contenedores muy grandes que producían por lo tanto plantas más grandes pero sin embargo ya les mencionaba hay un poco de consenso no es malo llevar plantas grandes pero o siempre y cuando estén bien cargadas nutricionalmente dentro de los resultados por ejemplo acá en el ANOA podemos ver que una de las cosas por ejemplo que a nosotros nos importa que es la sobrevivencia que es lo que está acá lo que tiene efecto en la sobrevivencia es este factor N N que es la tasa de fertilización nitrogenada que es la que está acá arriba ¿cierto? esto es una tabla nueva y lo otro que tiene efecto en la supervivencia en cambio es el factor S que está acá que es S significa shelter ¿qué significa shelter? cuando llevamos las plantas a terreno se instalaron y se les construyó como una protección en forma triangular con una malla rachel y esa malla rachel tiene algunos efectos de protección para empezar baja un poco la intensidad lumínica tienes algunos efectos también de bajar la temperatura de disminuir la evapotranspiración por lo tanto las plantas tienden a sufrir menos estrés hídrico ¿ya? esto no quiere decir tampoco que las plantas se tengan que siempre instalar con protección por malla esto también es especie específico y se debe probar para cada especie pero acá por ejemplo encontramos super importante que luego de la primera temporada siempre cuando hablamos que ha pasado una temporada es que ya por lo menos pasó el verano y acá luego de la primera temporada en mayo las plantas que no tuvieron ningún tipo de protección tuvieron una tasa de supervivencia del veintitantos por ciento mientras que las plantas que estaban protegidas por estos telters o por estas mallas tenían una supervivencia de casi del sesenta y tantos por ciento otra de las cosas que afectó la la supervivencia en campo es la tasa de fertilización pero si se fijan acá luego de los de los de los doscientos miligramos por litro ya no hay ninguna diferencia significativa ya o sea yo ya con aplicar para esta especie para estas condiciones aplicar doscientos miligramos por litro de nitrógeno es suficiente para aumentar bueno aumentar casi al doble la tasa de supervivencia en la próxima clase vamos a ver que los viveros generalmente no tienen mucha conciencia de exactamente cuánto se fertiliza ya entonces y se riega mucho entonces mucho del fertilizante que se está aplicando se diluye y por lo tanto la fertilización tiende a ser muy baja yo estimo menor a doscientos miligramos por litro entonces ya con este tipo de fertilización tener el doble de supervivencia es algo súper bueno el tamaño del contenedor básicamente no tuvo ninguna diferencia significativa por lo tanto acá yo para ahorrarme espacio en el vivero puedo producir una buena planta en un contenedor de ciento treinta que es mucho más chico pero lo otro que les mencionaba es el efecto del chelter o de esta protección que la presencia de este de este chelter más aumentó a más del doble la tasa de supervivencia en condiciones de campo ya esto este paper lo voy a subir porque este si va a entrar en el en la prueba cuando toque prueba de esta materia luego bueno esto que manejamos acá son manejos que se realizaron exceptuando el chelter por supuesto sobre todo el nitrógeno se realizaron durante la fase de pleno crecimiento y hay casi todos los manejos o muchos de los manejos de fertilización de riego se realizan durante la fase de pleno crecimiento porque durante la fase de endurecimiento ya se busca otro objetivo ya son una serie de tratamientos horticulturales durante el ciclo de viverización que tienen como objetivo aumentar la resistencia al estrés por ejemplo algunos de estos tratamientos pueden ser disminuir un poco el disminuir el riego generan un leve estrés hídrico en las plantas por eso yo les mencionaba en las clases pasadas cuando veíamos el manejo del riego en los invernaderos que generalmente no se busca un estrés hídrico pero en este caso en la fase de endurecimiento si se puede buscar estrés hídrico generalmente esto también está mucho más aplicado por ejemplo para especies que tienen yema terminal por ejemplo como el pino ponderosa y se puede inducir un endurecimiento o una dormancia con otras metodologías por ejemplo se puede oscurecer los invernaderos para tener un efecto como que se acorten las horas del día las plantas empiezan detienen su crecimiento y empiezan a almacenar las reservas ya esa es una de las formas por ejemplo manejar el fotoperiodo la otra es un poco disminuir la temperatura y modificar los nutrientes disponibles no creo que alcancemos a ver en tanta profundidad pero generalmente en la fase de endurecimiento se tendía a disminuir mucho la concentración de nutrientes ya o las tasas de fertilización pero hay otras técnicas de fertilización que por ejemplo se llaman las late season fertilization o sea fertilización de temporada tardía o las fall fertilization fertilización otoñal ya que ahora tienen el paradigma contrario sino que es aplicar fertilización durante la fase de endurecimiento pero detener el crecimiento ya es un poco un juego es un poco un arte me gusta decirlo es como yo busco fertilizar las plantas durante el otoño pero no inducir que las plantas sigan creciendo yo quiero que las plantas detengan el crecimiento y que los nutrientes con las que yo los estoy fertilizando los almacenen que no los utilicen para crecer sino que los almacenen y cuando yo las lleve a terreno que echen mano a esos nutrientes para poder establecerse ya eso si alguien lo quiere investigar o está interesado me puede pedir bibliografía por fertilization o late season fertilization son también otras técnicas que se aplican acá y esto generalmente es lo que se busca mi profe que en paz descanse del curso de vivero en la universidad él buscaba o decía que buscaba esto él tomaba la planta como del tallo y si la planta estaba recta como en la foto es porque estaba endurecida si la planta se empezaba por ejemplo se caía o se doblaba es porque le faltaba endurecimiento uno ya adentrándonos en lo que es los atributos de calidad de planta acá los vamos a ver les voy a nombrar algunos y los vamos a ver bastante por encima porque las próximas clases vamos a ver manejo del río y fertilización y cómo se modifican estos atributos morfológicos o estos atributos de calidad de planta existen tres tipos ya tratan de atributos de calidad de planta morfológicos del comportamiento y los fisiológicos ya los fisiológicos dentro de ellos está por ejemplo el potencial hídrico bueno tasas de fotosíntesis también se miden aunque la verdad es que medir fotosíntesis para viverización de planta es súper poco común y el estatus nutricional de la planta que es súper importante ya pero esto lo vamos a ver en detalle en la próxima clase dentro de los atributos morfológicos tenemos la altura el diámetro del cuello el área foliar la biomasa pero más que la biomasa total de planta lo que nos importa es por ejemplo las proporciones ya acá tenemos lo que se llama root mass ratio o shoot root ratio root sí que son es principalmente la biomasa aérea cierto la biomasa del tallo más las hojas partido por la biomasa de raíz eso para mí es sobre todo uno de los atributos más importantes más que la biomasa total de planta o la biomasa por componente son una de las cosas que yo encuentro más útiles son este tipo de proporciones o sea qué proporción del crecimiento la planta lo destinó hacia la parte aérea y qué proporción la destinó hacia por ejemplo las raíces los atributos morfológicos o siempre lo que se trata de buscar es qué atributos morfológicos se asocian con X comportamiento en condiciones de campo ¿por qué? porque los atributos morfológicos son súper fáciles de medir y son mucho más baratos etcétera etcétera que los atributos del comportamiento o lo fisiológico por ejemplo el root mass o shoot root ratio que es la proporción de tallo partido por la proporción de raíz de biomasa se ha asociado a una disminución en la tasa de supervivencia cuando aumenta esta proporción ya o sea en este caso cuando la raíz se hace más pequeña y el tallo se hace más grande aumenta esta proporción ¿cierto? el valor de esta proporción disminuye la tasa la tasa de supervivencia o se asocia a una disminución de la tasa de supervivencia por ejemplo o por qué nos importa esta proporción porque por ejemplo tenemos la proporción de biomasa aérea o sea la proporción de la biomasa de hojas y de la biomasa del tallo nos importa porque esa es la biomasa que finalmente es la que va a hacer fotosíntesis ¿cierto? y nos va a permitir obtener las reservas de carbohidratos para para aumentar o hacer crecer la raíz etcétera etcétera cuando las plantas estén en condiciones de campo pero como les decía antes un área foliar excesivamente grande ya también condiciona la pérdida de agua o sea si yo tengo una planta con un área foliar mucho más grande toda esa área foliar es área que potencialmente va a transpirar y eso es crítico cuando las plantas están en condiciones de estrés hídrico en terreno ¿cierto? o sea no puedo tener una planta que transpire transpire si no tiene agua en el suelo y nos importa la biomasa radicular porque es determinante para el éxito del establecimiento su crecimiento va a buscar agua y nutrientes o sea crecen las raíces ¿cierto? en búsqueda de agua y nutrientes y sobre todo del agua que está en las capas inferiores por eso nos importa o por eso generalmente lo que se busca es que hay una menor proporción de biomasa aérea partida por biomasa radicular por ejemplo esta es una planta de almendro si si esta es una planta de almendro quiero saber esto esta es una planta de almendro que traje de algromillora ya si se fijan es totalmente distinta a esta planta esta es una planta de eucaliptos una planta forestal es totalmente distinta o sea la proporción acá de biomasa de tallo y biomasa radicular es totalmente es totalmente desproporcionado o sea miren es así una raíz desde este porte contra esta tremenda área foliar o esta parte aérea que es súper grande esto significa o lo podemos ver como que esta esta biomasa radicular que está acá abajo o esta pequeña biomasa radicular tiene que ser capaz de absorber agua para toda esta área foliar que está acá arriba en las condiciones de invernadero de vivero da lo mismo porque siempre tienen agua en condiciones esta es una planta frutal entonces cuando se vaya a campo la van a estar regando siempre así que tampoco no importa mucho pero por ejemplo una planta así para para un sitio de restauración es nefasto o sea se moriría a los dos días no estoy diciendo con eso que la planta frutal sea mala no, no es mala está hecha para lo que se la necesita ni más ni menos ay no puedo hacer que pueda hacer ya uno de los principales atributos del comportamiento o el que más se mide es el potencial de crecimiento radicular que lo pueden encontrar por las siglas RGP que en inglés significa root growth potential ¿qué es lo que medimos acá? medimos el número de raíces nuevas o el largo y biomasa de raíces nuevas ¿cómo se se realiza esto? las plantas que ya se produjeron en vivero durante una temporada se ponen en estas cámaras aeropónicas estas cámaras lo que hay como acá en esta base son tablas que tienen unas gomas entre medio entonces yo pongo la planta ahí y la parte de abajo de las plantas están en condiciones aeropónicas o sea se están siempre regando por aspersión se mantienen siempre húmedas antes de yo meter las plantas en esta cámara le corto todas las raíces nuevas solo las raíces nuevas uno siempre identifica las raíces nuevas porque son blancas entonces yo se las corto las pongo en esta cámara aeropónica y las dejo crecer ahí por un mes más o menos después las saco de la cámara y colecto todas estas raíces nuevas que son todas estas que ustedes ven acá que son largas y blancas las voy colectando y puedo contar el número de raíces nuevas el largo de raíces de estas raíces y la biomasa de raíces una que me indica esto me indica principalmente la capacidad de enraizamiento al momento de plantación se asocia también además un buen estatus nutricional y acá un poco se empieza a quebrar esta dicotomía que teníamos antes de llevamos plantas a campo con baja nutrición y pequeñas o llevamos plantas a campo grandes pero con buena nutrición generalmente las plantas que tienen un mejor estatus nutricional tienen un mayor potencial de crecimiento regular o sea tienen una mayor capacidad de generar estas raíces nuevas y todas estas raíces nuevas son raíces potenciales que se van a formar cuando yo lleve la planta a campo son raíces que van a ayudar a la planta a establecerse en condiciones de campo y son raíces que también van a ayudar en la búsqueda de agua y nutrientes muy importante sobre todo cuando estoy en condiciones de estrés hídrico acá por ejemplo el potencial de crecimiento radicular está expresado como el largo de raíces nuevas ¿cierto? y se observa bueno primero esto está muchas veces asociado a una mayor sobrevivencia pero en este caso está asociado al potencial hídrico y que en este caso el potencial hídrico es un atributo fisiológico ya no es un atributo ni el comportamiento ni morfológico pero generalmente estos atributos se relacionan entre sí y estos investigadores que hicieron este review si alguien lo quiere ver en en las notas de la presentación está la cita por si alguien lo quiere buscar plantas que tenían un mayor largo de raíces nuevas tenían un potencial hídrico también más alto o sea de plantas que estaban menos estresadas hídricamente y esto se asoció también a un mejor comportamiento en campo durante los primeros años de establecimiento ya también por eso les digo también es bueno no quedarse como que cada comportamiento o sea cada atributo por sí solo sino que se pueden relacionar entre ellos el número de raíces nuevas también sobre todo si lo evaluáramos en condiciones de campo obviamente va a tener una influencia en el potencial hídrico o sea en el estatus hídrico que tiene la planta probablemente una planta que tiene mayor potencial radicular o sea de generar raíces va a tener un potencial hídrico más alto o sea menos negativo porque la planta va a ser capaz de obtener más agua ¿cierto? de absorber más agua y por lo tanto así aumentar su potencial hídrico y lo mismo que les mencionaba acá por ejemplo acá el potencial de crecimiento radicular está asociado a la biomasa de raíces que está acá abajo y en este caso creo que esta especie que está acá es Kerkus si mal no recuerdo también se asocia a una mayor biomasa de raíces nuevas a una mayor tasa de supervivencia en esta especie y lo mismo con el potencial hídrico o sea pero ahí dice más específico todavía es el pre-down water potential ¿cuál es el pre-down o en pre-alba es el potencial hídrico que se mide antes que salga el sol y ese potencial hídrico generalmente refleja el potencial hídrico del suelo porque creo que ya lo había mencionado antes la planta durante toda la noche tiene los estomas cerrados no está transpirando entonces durante toda la noche entra en un equilibrio hídrico entre la planta y el suelo por lo tanto cuando yo mido el potencial hídrico en pre-alba o sea antes de que salga el sol cuando la planta todavía tiene sus estomas cerrados es un reflejo o un proxy también se llama del potencial hídrico que hay en el suelo y plantas lo mismo que les mencionaba anteriormente plantas que tienen una mayor biomasa de raíces nuevas también tienen un potencial hídrico mayor o menos negativo ya eso probablemente significa que las raíces pueden acceder a esta agua que está almacenada en las capas más inferiores del suelo y por lo tanto puede así mantener el estatus hídrico de la planta de esta manera el tamaño del sistema radicular afecta la sobrevivencia en las especies leñosas y ahí está subrayado en áreas de clima seco esta relación que yo menciono acá no siempre se encuentra y es algo que pasa mucho cuando uno estudia los efectos de los tratamientos horticulturales durante la vibrización y su efecto sobre el comportamiento o desempeño en campo no siempre se obtienen los mismos resultados porque como les decía depende de la especie y también depende de las condiciones del sitio este tipo de relaciones se ha observado principalmente en áreas de clima más seco también tenemos que especies con mayor sobrevivencia de plántulas en campo produjeron raíces que alcanzaron horizontes de suelo más profundo con mayor contenido de humedad estas características radiculares las podemos modificar que lo vamos a ver en la próxima clase con fertilización nitrogenada fertilización en fósforo el tamaño y la forma del contenedor y la poda radicular les digo sí también que aún falta mucho por hacer y hay mucho que se está investigando respecto a este tema por ejemplo la conductividad hidráulica la arquitectura radicular y cómo eso se modifican con los tratamientos de vivero pero todavía falta para eso eso chicos es esta clase alguien tiene alguna duda dudas ocurre que se ocurre